¿Qué les parece a usted, presidente? Y por lo menos es un presidente que está con la clase obrera, ¿verdad? Un presidente que lo que lo votamos y lo que lo seguimos, estamos buscando en un gobierno que más o menos le dé la oportunidad al pueblo de poder salir de la miseria que nos sumergieron durante muchos años. Soy la señora del presidente electo y soy senadora de la República. Usted es como los americanos dicen, la primera dama. Sí, exactamente, solo que acá no existe la figura formal. Esto es nuestra casa, una chacra. ¿Qué es una chacra? Una chacra es un emprendimiento rural en la zona rural del departamento de Montevideo. Me gusta toda la naturaleza. Ahí hay una de las vacas, mira, está ahí a la sombra. El agua de un pozo viene hasta este tanque y con el agua de este tanque se riega. Nosotros somos personas de la izquierda uruguaya, somos luchadores sociales. En una época estuvimos con las armas en la mano y a partir del fin de la dictadura nos incorporamos. ¿Consideran más o menos una figura parecida a la del cheque? No, nos queda muy grande. Vivimos como viven los uruguayos medios. Nosotros estamos ganando 30.000 pesos. Dos tractores que hay acá. Vamos a hacer una escuela rural acá y el otro es el para el trabajo de la quinta. La casa del presidente. Adelante. No se fijen el desorden. Estas ollitas vinieron de Europa. ¿No tienen calefacción entonces? No. Como ven, no precisamos mucho para vivir. Acá hay la cocina y el lugar para comer y eso. Está un poco desordenada, pero bueno. Algunas vituallas, yogur, queso, huevos caseros. Estos productos lácteos son todos de empresas uruguayas. Y lo más importante está acá que es la carne uruguaya. Acá tenemos a Mujica en la celebración del primero de mayo. Es un tipo de político diferente. Cuando él ingresó por primera vez en el parlamento, que era diputado, llegó en moto y sin corbata. Porque no tuvieron hijos. Y la vida nos lo dio y además nosotros anduvimos mucho tiempo corriendo. Ese no es nuestro, es de los vecinos. Funciona así. Ella se llama Victoria. Nació el día que ganamos por primera vez el Frente Amplio, por eso se llama así. ¿Cómo se siente uno siendo vecino del presidente de Uruguay? Ay, es un orgullo bárbaro y aparte le da una seguridad terrible al bar. ¿Cómo ve usted la diferencia entre, por ejemplo, nuestra generación, que no ha visto morir a sus amigos y la suya? Cada uno, como decía Ortega de Gasset, es uno y sus circunstancias. No me pidas esa comparación porque no la puedo hacer. Y hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón. Bueno, soy un descendiente de gente de la Cantabria que llegó acá por 1860. Ahora conseguí una changuita de presidente de la República. La República se inventaron en América. Soy inmensamente republicano. ¿Cómo ve España? La veo con la contradicción de estar metida en Europa, sin ser totalmente Europa. ¿Vos andás bien? Bien. Sí, lo conozco. ¿Quién es? Pepe Mujica. O Mujica Astori, yo qué sé. Un presidente. Me voy. ¡Chao, chao! ¿Qué es jaula? Esos containers que le dicen aula son jaula porque la ventana abre 20 centímetros y el fuego fue la puerta. ¿Alguien puede hacer algo? Porque en primaria me dijeron que me quedara tranquila porque no había pasado nada. Y si los niños estaban adentro, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Si mi hijo se muere calcinado ahí adentro. ¿Qué hago yo, señora? A ver, usted dígame, cinco años tiene mi hijo y está ahí adentro. ¿Ustedes parece que yo tengo que estar tranquila cuando mi hijo se prendió el fuego en el salón que hacía diez minutos que estaban afuera? No tiene que estar tranquila. Si hubiesen estado ahí adentro, ¿qué pasaba? A ver, que alguien me dio una explicación porque primaria no me la pudo dar, bombero no me la pudo dar, la dirección me dijo que fue un accidente con suerte, ¿y yo qué tengo que hacer? No mandarlo más. O sea que no estudie más. No, tiene que estudiar. Yo lo que no estudie más, oh, tengo que sacar de donde no tengo para pagar un colegio privado. Mándeme bien los datos como es la cosa. Su nombre, su dirección, su dirección, su dirección, dónde trabaja, dime todos los datos y yo les voy a dar la respuesta. Pero así es el grito. Pero ¿sabes qué? No puedo, no puedo. Hoy tenemos un poco. Pepe, me llaman a un día para comer algo, Pepe. Sí, pero si mencionas no. No, yo no, Pepe. Ah, bueno. Vení, vení, vení. Vení acá, vení acá. Dale, dale. Dale, ayudale vos. Vení. Vení, muchacho. No corra nadie. Vení. ¿Qué te va a pegar? Vení acá. Andá, ayudalo. Andá, ayudalo. Pero no ve que estás de otros lados, pobre. Presidente, en esta cuenta regresiva, ¿ha visto alguna vez una campaña electoral así con este perfil tan light, por así decirlo? Una moneda sucia, Pepe. Mirá, hermano. Moneda no tengo, pero no llores, carajo. Andá. Vamos. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, no, un saludo. No. 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 Igual que está por el Bajo, igual. Pasá el sombrero, pasá el sombrero. Al lado del precio del Fusca fue, la verdad fue, muy poquita cosa, ¿no? ¿Se le puede saludar? ¿Cómo no? Desde tanto micrófono, lo felicito, aunque no soy del frente, pero ha trabajado mucho y duro, así que se lo reconozco. Suerte. Suerte. Suerte para usted, gracias por lo que pudo hacer. Bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con ser como sos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Te queremos mucho. A todos nuestros compatriotas que están acá. De distintos puntos del país, organizaciones sociales, en alguna medida, una pequeña muestra representativa de lo que es el pueblo uruguayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá han homenajeado a todos los que trabajaron en esto, pero hay unos que no están acá y que deben de haber trabajado bastante más, que son los paisanos soldados de Anchorena, que criaron esos 30 corderos, los carnearon, los limpiaron, etcétera, etcétera, para que llegaran a esta parrilla. Como siempre, creo que tenemos que agradecerle mucho. Por otra parte, esto es muy sencillo, pretende ser una pequeña muestra republicana para recordarnos entre todos, que cualquiera sea en las circunstancias, nadie es más que nadie, y que en definitiva pertenecemos a una nación en curso. Por eso, quisiéramos que este tipo de cosas se mantengan en el tiempo, con su gestualidad, con su sencillez, porque para el grueso de la gente es muy difícil pasar un rato con un presidente. Y un presidente no es otra cosa que un viejo como cualquiera, que lo elegimos para que administre algunas cosas y después lo cambiamos y viene otro, y todo cambia. Pero lo único que queda siempre es el pueblo, que se va renovando de generación en generación. Tengan un año lo más feliz posible y arranquen con esperanza, porque si nos quitan la esperanza, la vida no tiene sentido. Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? El presidente de Uruguay no se muerde la lengua, y lo demostró una vez más mientras esperaba la llegada de la Celeste a Montevideo tras su paso por el Mundial. El pueblo, si perdemos la confianza de nuestros pueblos, si nuestros pueblos no entienden y no entienden por nuestras gestualidades, a veces inútiles, porque también nosotros pertenecemos a una cultura invasora, agresiva, nos tenemos que vestir como yeltas ingleses, porque ese es el traje de la industrialización que se impuso en el mundo, y hasta los japoneses tuvieron que abandonar su kimono para tener prestigio en el mundo, y nos tuvimos que disfrazar todo de monos con corbata. Para este momento, apenas escribí una frasecita aquí, trata de vivir como piensas, si no pensarás como vives. No puedo separar la forma de pensar, la razón de combatir el tiempo de nuestra vida común y corriente. No podemos separar el hombre público del hombre que bosteza, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene necesidad de compañera, que sabe lavar los platos si le toca, o hacer una comida o limpiar un baño, porque sencillamente vivir es convivir, y convivir es ser un sujeto andante con todo lo que rodea común y corriente a los sujetos andantes. Nos ha acompañado y nos ha dado fuerza para vivir pasión. La política no es una profesión, es una pasión por la lucha de mejora del ser social al cual pertenecemos. La política es, esencialmente, colectiva. Y uno de los embrollos peores de nuestro tiempo, y de los peores padecimientos, es que gente que adora la plata, se mete en la política y se entreveran los tantos, el que le guste la plata, que se meta en el comercio, en la industria, en qué sé yo, que haga lo que quiera. No es pecado. Pero la política es para servir a la gente. Y no es... Y créanme, no es que se pueda ser desinteresado. No hay ser viviente que no sea interesado. Hay una cuota dentro de nosotros que así nos mandata. La vida es el juego de solidaridad, fraternidad y egoísmo. Pero no son bienes materiales. En la alta política, el interés es el cariño de la gente. Algo que nos transmite, algo subjetivo, que no tiene precio, que no se compra en el supermercado, que es otra historia, que para los que les gusta mucho la plata no tiene ningún valor. Y que, para los que nos gusta la vida, tiene el valor gigantesco de representar la esencia de la vida. Porque sin eso la vida es soledad. Y después de la muerte, no hay nada peor que la soledad. Presidente, ¿en qué lugar la prensa no va a recibir así? Bienvenido a Argentina. Bienvenido, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A través de ustedes, un saludo cordial a los pueblos argentinos. Que son diversos. Muy diversos. Todas son especiales. Pero saben una cosa. Estoy medio cansadito de cumbre y cumbre y cumbre. Hay que apoyar a Lugo, Presidente. Hay que apoyar la democracia, que tiene muchos defectos, ¿eh? Que son nuestros defectos. Pero pienso que cuando la gente toma una decisión y en el acierto, en el error pone votito, hay que cuadrar y respetarlo. ¿Presidente, a las cumbres hay que agregarle acción, es lo que quiere decirnos? Eh... Hablamos mucho y tal vez hacemos poco por las necesidades que tiene la gente en nuestro continente. Pero bueno, eh... Es fácil de criticarlo. No es fácil de resolverlo. Un favor, Presidente. Le queremos pedir un favor nada más. Pida a la Cristina, por favor, que acá también se pueda vender marihuana. Ay, ¿vos sos pichicatero? Mirá. Te deschavaste. ¡Al micrófono! ¡Al micrófono! No es sencillo como ustedes dicen o creen. No es cosa de coser y cantar. Primero todo el pueblo uruguayo tiene que discutir a fondo. Porque de la droga hay que cuidarse, pero si no te cuidás de acá, eh... Eh... Del punto de vista represivo, lo único que estamos haciendo es gastando plata y estamos perdiendo una guerra. ¿Pasa lo mismo con la legalización del aborto? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Pepe! ¡Muchas gracias, Pepe! ¡Gracias! Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos que hemos creado una civilización hija del mercado, hija de la competencia que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada hasta donde llega nuestra fraternidad el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política el hombre no gobierna hoy porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales, venimos a la vida intentando ser felices porque la vida es corta y se nos va y ningún bien vale como la vida y esto es elemental pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho y tenemos que tener una civilización de uso y tire y estamos en un círculo vicioso estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura no se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas ni tener un monumento del atraso es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado sino que tenemos que gobernar el mercado los viejos pensadores definían pobre no es el que tiene poco sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las ocho horas de trabajo ahora están consiguiendo seis horas pero el que consigue seis horas se consigue dos trabajos por lo tanto trabaja más que antes ¿por qué? porque tiene que pagar una cantidad de cota la motito que compró el autito que compró y pague cota y pague cota y cuando quiera acordar es un viejo reumático como yo y se le fue la vida y uno se hace esta pregunta ese es el destino de la vida humana estas cosas son muy elementales el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad tiene que ser a favor de la felicidad humana del amor arriba de la tierra de las relaciones humanas de cuidar a los hijos de tener amigos de tener lo elemental precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene cuando luchamos por el medio ambiente el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana gracias aplausos gracias